...está en La Paz. Freddy, buenos días. ¿Qué más decía el presidente Evo Morales? También veo en pantalla a Paola Dragnik. Paola, en solo segundos vamos contigo porque también hay jornada de conmemoración en Chile. Me quedo con Freddy. Freddy, detalles. Saludos, Juan Carlos. Desde el año 2011, en este país, esta fecha, el 12 de octubre, se ha denominado por mediante decreto el Día de la Descolonización. Y en esta fecha, muy temprano, en la Casa Grande del Pueblo, o Casa de Gobierno, el presidente Evo Morales recibió a representantes de los 36 pueblos indígenas de este país. Estos le hicieron entrega a las autoridades nacionales de los símbolos de cada uno de estos 36 pueblos indígenas. Arcos, flechas, instrumentos musicales grabados en madera, fueron entregados a las autoridades nacionales y permanecerán en exposición permanente en la Casa de Gobierno de este país. Ocasión para que el presidente Evo Morales recuerde que se ha tratado de minimizar e invisibilizar a los pueblos indígenas desde la conquista, el año 1492. Ha señalado, por ejemplo, que se ha dicho que los indígenas son etnias cuando son naciones, dijo el presidente. Que los indígenas hablan dialectos cuando hablan idiomas, dijo el presidente. También recordó que desde el extranjero, los reyes de España y de Portugal se dividieron el continente como si fuera hubiera sido suyo propio. Recordó que por eso en el Brasil se habla el portugués y en el resto de América Latina se habla el español como consecuencia de esa división que hicieron de todo un continente los reyes europeos. Gracias.